Buenas tardes, estamos aquí desde la cocina de mi cuñado Christian en la ciudad de Green Valley, Arizona. Hoy nos tiene preparado algo que es un platillo que es fresco. Este tipo se llama Luisiana. Tipo Luisiana contiene elote, contienen salchichas tipo sauces, contienen camarones frescos, contiene papas babies. Este, aquí pues nuestro compañero, mi cuñado nos va a decir la receta. Creo que tiene algo de paprika. ¿Qué es lo que tiene este menjurje? Todos los condimentos están aquí. Es un gran secreto. Vamos a poner la mantequilla. Este es el secreto de la casa y vamos a enseñarles cómo es la preparación. Toda la chutama está aquí. Eso es onion pulver, es limón paper, sazonado, old baby sazonador, slab mama. Tenemos lo que viene siendo la paprika. Todo esto lo pusimos aquí. Antes de prepararlo, dependiendo la cantidad. Son tres cucharadas de cada uno por dos kilos de camarón. Tres cucharadas de cada uno. Dos cucharadas. Dos cucharadas por cada tres kilos de camarón. Ok. Tenemos la mantequilla y se va a derretir. Estamos aquí conviviendo y hoy nos está recibiendo con este platillo. Que es una de sus peculiaridades cocinar. Aparte de la salsa macha conocida. Pero ese va a ser en otro video. Que la próxima vez se lo vamos a enseñar. Si gustan también. Tenemos a la venta salsa de este tipo. En una ocasión hice una gran venta y le fue muy bien. Tiene un gran don, tiene un gran don. Camarón fresco y camarón puede ser en la medida que sea. 20, 30. ¿Qué camarón compro? Con cabeza para que le dé sabor. Si usan camarón con cabeza. Porque la cabeza como que tiene más sabor. Entonces al revolverlo y al cocerlo. Pues le da un gran sazón al platillo. Se le puede echar jaiba. Jaiba. Se puede hacer con angosta. Como quiera. ¿Qué es necesario? Camarón. Algún crustáceo que ustedes conozcan. Como lobster. Este. Jaivas. Este. Hasta clams. Eh. Almejas. Algo fresco de la región. Pero que sea así como fuerte. Tipo crustáceo o de esos carnívolos. Ja, ja, ja. Como la de compadre. Con el canal de Cocinando con Chiriscas. No, no está bien. Está bien. Y esto lo hacemos para toda la comunidad. Para que sepan preparar. Los buenos platillos. Y convivir con familia. Eh. En vez de irnos a un restaurante. Aquí cocinamos. Platicamos. Reímos. Y comen más bien. Y más a gusto. Ándele. A gusto. Bueno. Ahorita que se derrete la mantequilla. Vamos a regresar con el video. Y van a ver cómo empezamos a revolver. Continuamos. Aquí ya está derretida la mantequilla. Este. Quiero enviarles un saludo. A mis compañeros y maestros. Al chef Rafa. De Kansas City. Quiero enviarle también un saludo hasta Veracruz. Al chef Filiberto y a su familia. Que estamos cocinando aquí. Le enviamos un saludo. Y le enviamos también la receta esta. Para que la cocinen. Ok. Empezamos. Empezamos con mi subchef. Cristian Martínez. De la ciudad de Empalme, Sonora. Un buen marisco. Es un buen acompañamiento. Con una buena cerveza. Aquí tenemos ajo finamente picado. Con tres cabezas de ajo. Tres cabezas de ajo. Vamos. Pueden usar cualquier tipo de mantequilla. De barras. O de cajita. Por lo regular esta. Pues es la más buena. Este. Usa. ¿Cuántas son mantequillas? Bueno. Seis mantequillas. Cada paquetito contiene cuatro. Este. Un paquete y un cuarto. Entonces. Colocamos unos. Dos o tres minutos. Ajá. Y a tirarle nada más. Ok. Perfecto. Ahí viene lo bueno. Este. Quiero agradecer a mi compadre. Muchas gracias por su anfitrionidad. Por su recibimiento. Nos lo hemos llevado bien. Tanto como familiares y amigos. Y hoy les quisimos compartir este platillo. Este. Les enviamos saludos a toda la gente de Sonora. Que está esperando a sus familias. A todos los paisanos. Que pasen un próspero año nuevo. Y una bonita navidad. De parte del canal. Cocinando con churiscas. Y hoy en la cocina. De mi cuñado Cristian. Lo que estamos haciendo ahorita. Es disolver. Disolver bien los ingredientes. Los sazonadores. Para que se mezcle con la mantequilla. El ajo. Que se impregne. Muy buen sabor. En todas las comidas. Continuamos con ustedes. Seguimos. Ahí vienen los camarones. Los shrimp. Si ustedes. Gustan hacer. Este tipo de platillos. Nos pueden mandar un mensaje. Y nosotros. Les contestamos. De la manera más posible. Para darles un truco. Un secreto. Para que queden caramelizados. Te van a quedar caramelizados. Y va a llevar. Un sabor de fondo. Ahí en los comentarios. Nos preguntan. Y le enviamos el mensaje. Por inbox. Si quieren. Que le queden originales. Bueno. Ese es el camarón. Del platillo. Luisiana. Continuamos. Con la elaboración. De Luciana. Este camarón. Ya está cociendo. Recuerden. Que camarón. Que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Ok. Mira. Aquí ya tenemos todo revuelto. La patita. El elotito. El elote amarillo. Baby potato. Tenemos sausas. Salsicha. Les puedo dar una. Una demostración. De la marca que compramos. ¿Dónde está compadre? Para que la gente de la comunidad sepa. Qué tipo de morongas compraron. Ahí les va. Miren. Qué chulada. Eh. Vas a querer. Continuamos. Ahí se le gana. Vamos Alrecio. Ahí se le gana. Compadre. Miren compañeros Aquí tenemos La estufa Básicamente llena Estamos haciendo una birria también Y eso es para el próximo video Que también le vamos a mandar las recetas Y la preparación Ok Como que los comensales Ya tienen hambre los invitados Especiales Ya estamos en el proceso final Ya están listos los camarones Sazonados Y vámonos En un bol grande Y a la vuelta y vuelta A la dale dale el guiso bonito le sale A la duro duro el guiso es más seguro Vamos Vamos Venga Miren que chulado Que chulado Ahí es Ahí estamos Que salga bonito La presentación Del plato Listo Listo Saludos